Muchos de nosotros actualmente ubicamos a la chaparrita consentida Adamari López por la conducción que realiza en el programa de Telemundo hoy día. No obstante, Adamari López tuvo muchísimas participaciones en telenovelas previo a este trabajo, como Cristina Bazán en 1978, La Charca en el 92 y El Son del Amor en 1995. Lo que muchas personas desconocen es que hubo un momento donde Televisa la vetó por completo de sus instalaciones, esto por un enorme contratiempo de intereses que tuvieron. En varias ocasiones Adamari nos ha platicado esta anécdota, pero recientemente ella nos dio a conocer algunos detallitos extras. En la actualidad ya muchísimos artistas tienen la libertad de trabajar con diferentes televisoras al mismo tiempo, pero hubo una época en la que prácticamente estaba prohibido. A las personas que decidían trabajar con otra televisora, se les pagaba con el veto. Televisa se caracterizó por poner esta multa a muchísimos de sus actores, y aunque ellos se tratasen de gigantescas enormes estrellas, a Televisa no le importaba. Tal fue el caso de Adamari López, quien estuvo participando en la telenovela de 1997 Pueblo Chico. La actriz platicó que un día ella llegó al CEA para poder caracterizarse, dando a entender que a ella ya le habían dado un papel. Adamari López entró al Centro de Educación Artística para poder neutralizar y suavizar su acento puertorriqueño. Le hicieron un cambio gigantesco de imagen, y esto le daba a entender a absolutamente todo el mundo, que ya tenía el papel. ¿Por qué te caracterizarían como un papel de una telenovela en específico? Si no te habían dicho antes, ¿sabes qué? Te vas a quedar con este personaje, ya es tuyo. A pesar de haber obtenido este papel, la puertorriqueña confesó que hubo un momento, donde sí se sintió con muchísima desventaja. Ese casting lo había realizado junto a la guapísima Araceli Arámbula, y a la increíble Irán Castillo. En esos ayeres, ambas ya estaban cotizadas en México, ambas eran egresadas del CEA. Dentro de la empresa, ellas digamos que ya tenían una gran importancia. En cambio, a Adamari ni siquiera la conocían. De repente, la empresa saca un pero gigantesco. Adamari, aunque ya se estaba preparando para este papel, Televisa descubrió que algunas de las telenovelas anteriores de Adamari, las estaban pasando en TV Azteca. Una televisora que era directamente la competencia para la empresa de San Ángel. Al darse cuenta de este pequeño gigantesco percance, En Televisa, inmediatamente le pidieron que se fuera. El papel se lo dieron a Araceli Arámbula. Adamari confesó que esa experiencia la hizo bajar de las nubes con un solo trueno. Afortunadamente, ese betón no duró mucho tiempo. Un año más tarde, Adamari estaba obteniendo un papel en el melodrama Sin Ti. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.